Hace mucho tiempo, en los albores de la humanidad, siete sabios descendieron a la tierra y unificaron las comunidades primitivas por medio de un lenguaje único. La humanidad creció y se desarrolló. Sin embargo, debido a la distancia geográfica, la ambición y la necesidad de guardar secretos, el lenguaje cambió y se convirtió en las lenguas actuales. Para traer un poco de orden, los sabios almacenaron los secretos y la estructura de un lenguaje particular en siete torres. Pero surgió la guerra y el lenguaje era poder para quien lo controlara. Para resguardar este conocimiento y evitar que cayeran manos equivocadas, los sabios y las torres se esfumaron y se perdieron en la historia. Milenios han pasado desde su desaparición. Han escogido un grupo de personas para obtener las siete llaves y descubrir los secretos ocultos en cada torre. Tú eres uno de ellos. Con una inversión de más de 600 millones de pesos y un proceso de creación de tres años, Turo es una aplicación para fortalecer el aprendizaje del inglés. A partir de la creación propia de contenidos e inteligencia artificial, esta es una nueva apuesta tecnológica que está abierta a todos los miembros de la comunidad rosarista. A mí lo que más me gustó de la aplicación de Turo es que es desarrollada por rosaristas. Me parece que es importante que las aplicaciones que se utilizan por los estudiantes sean desarrolladas por los mismos estudiantes. Por medio de gráficas medievales, los estudiantes interactúan en juegos, en adivinanzas, en rompecabezas y también en juegos de palabras para que de esta manera el aprendizaje de una segunda lengua sea más interactiva y más fácil en general para todos. Turo tiene cosas muy interesantes. Primero, el hecho de poder interactuar con el idioma en actividades de estilo gamification y demás, que son pictionaries, rompecabezas, en un ambiente diferente al de una clase, hace que los chicos tengan una mayor interiorización del idioma como tal, que los chicos puedan practicar el idioma más allá de las dos horas que puedan tener en una clase de inglés con nosotros. Yo creo que la aplicación ofrece todo este tipo de recursos porque no solo da vocabulario sobre mi carrera, sino también sobre otras áreas del conocimiento que son totalmente diferentes a la mía. Entonces es muy chévere, de verdad les recomiendo que la descarguen y la usen para que podamos ampliar nuestro conocimiento y también adquiramos mucho más vocabulario. Este es el primer videojuego desarrollado en su totalidad de inicio a fin por y para los aristas. El contenido, diseño, historia, voces, artes e ilustraciones fueron desarrollados por estudiantes, profesores y colaboradores del English Area en conjunto con la Escuela de Ingeniería, Ciencia y Tecnología. La aplicación Turo es una gran oportunidad, aparte de que es una herramienta innovadora y creativa para los estudiantes, ya que con esto no solamente vamos a aprender en el aula, sino también podemos aprender en la casa o en algún tiempo que tengamos libre, incluso en el transporte público. Siempre vamos a estar con nuestros celulares, en cualquier momento lo podemos sacar y podemos empezar a practicar el inglés. Y qué mejor forma de motivar a nuestros rosaristas para que descarguen, jueguen y refuercen su aprendizaje del inglés con Turo, que con el lanzamiento del concurso Turo Up, el inglés es la llave. Participar es muy fácil, solo debes seguir los siguientes pasos. Tu misión en el videojuego es superar los retos que la torre te presente, encontrar las llaves y descubrir sus secretos. Si demuestras ser digno, dominarás el inglés y de esta forma traerás paz y prosperidad al mundo. Turo Up, el primer videojuego de y para rosaristas.